Yo mi vida la vivo bonito, me la paso alegre y la sé disfrutar Porque vivo pegadito al río donde hay palmera a la orilla del mar Allí tengo mi panguita raya y a diario me voy a pescar Un ratito pesco en la laguna, otro rato lo pesco en el mar También tengo mi casa en Palapa y allí mismo yo cuelgo mi hamaca Todos los días me la paso en ella y me meso con mi vieja huella Y me meso rum para allá, y me meso rum para acá Y me meso, me meso en la hamaca, me meso en la hamaca Y me meso en la hamaca, me meso en la hamaca Y me meso en la hamaca, me meso en la hamaca Y me meso en la hamaca, me meso en la hamaca Y me meso en la hamaca, me meso en la hamaca Y me meso en la hamaca Nomás por hablar, porque dicen que yo soy muy flojo Que soy un borracho y no sé trabajar Allí tengo mi panguita raya y a diario me voy a pescar Un ratito pesco en la laguna, otro rato lo pesco en el mar También tengo mi casa en Palapa y allí mismo yo cuelgo mi hamaca Todos los días me la paso en ella y me meso con mi vieja huella Y me meso rum para allá, y me meso rum para acá Y me meso, me meso en la hamaca, me meso en la hamaca Y me meso en la hamaca, me meso en la hamaca Ay, me me son la maca, me me son la maca pa' allá y pa' acá Uy, 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 oh salido El acordeón de Lido, saludos a Pinotepa Nacional, Guadalajara Uy, toda la cosa chica Saludos a René Cortés allá en San Marco, Guerrero El acordeón de Lido, saludos a Pinotepa Nacional, Guadalajara